Mañana lluviosa, mañana lluviosa y a día, hasta ahora, estoy prácticamente convencido que el canal de Pedro Rosillo ha sido prácticamente eliminado por el expediente radiador. El día que saqué las cuentas fuera de España de la fiscal Delgado, esas supuestas cuentas, recibí ya una advertencia del canal de YouTube y estoy convencido que ha sido por otros vídeos del expediente radiador, que ha sido la eliminación del canal de Pedro Rosillo con más de 63.000 suscriptores, ha sido por el expediente radiador. A esta hora estoy casi convencido, me extrañaría mucho que no fuera así. Seguimos, seguimos en la lucha, seguimos la lucha, estás pendiente al canal del Arconte y también al del juicio al gobierno, también, que es lo que queda, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.